Los satélites de la Operación Ceniza se han entregado al Almirante Bersi. La siguiente misión es igual de importante. El escuadrón tiene permiso para acceder a uno de los observatorios secretos del Emperador Empilio. Contiene peligrosos artefactos que el enemigo podría usar contra la galaxia. El observatorio está protegido por un manto de defensa. Agente Miko, necesitaremos tu pericia técnica para desactivarlo. Coge lo que necesites. Localiza y destruye el observatorio. Si el Imperio está aquí, lo que sentí era cierto. Debe de haber algo especial en este sitio. Quédate aquí, R2. Sus escáneres los habrán detectado ya. ¿Qué es eso de aquí? ¡Oh, no! ¡Está todo visual! ¡Esto, no! ¡Es para la área! ¡Parece que el Imperio también está buscando a él! Y aquí vienen los refuerzos. ¡No, no! ¡Está todo hvisado! ¡Se aproxima al enemigo! No quería que pasara esto. Hay algo aquí abajo. Algo... antinatural. Parece que no soy el único que no quiere a los imperiales aquí. ¡No! ¡No! Hola. Hola, ¿me odias bien? ¿Quién eres? Te he oído gritar. Parecía que necesitabas ayuda. Así es. ¿Podrías sacarme de aquí? No te muevas. Sé quién eres. ¿Por qué me has ayudado? Porque me lo has pedido. No, no, no. Eso no servirá. ¡Esto sí! ¡No! ¡Espera! ¡Por qué me ha Consumer Home! No... no, no, no. He oído cientos de historias sobre los Jedi. Me aterraban cuando era niño en Coruscant, pero ¿Tú...? Vamos. Debemos trabajar juntos si queremos salir de aquí. Tú buscas algo. Y yo también. Parece que la fuerza nos ha unido. Un golpe de suerte. La suerte no lo explica todo. Ya. La fuerza. ¿La usaste para superar a mis hombres o lo hiciste con tu espada láser? Lo siento. Ya me lo imaginaba. ¿Y yo por qué sigo vivo? No me dejaron otra opción. Pero tú sí. ¡Más bichos! Protégeme y te protegeré. No me queda más remedio. ¿Por qué nos están atacando? Están enfadados. Estamos invadiendo su hogar. Ese ámbar parece hormigón. Se endurece al tocarlo. Y se rompe con tocarlo. Está aquí. Nos acercamos al observatorio del emperador. Por eso has venido. Tranquilo. Voy a destruirlo. Espera. El observatorio está protegido. Si no desactivo el sistema de defensa, la caverna saltará por los aires y nosotros con ello. ¿Cómo lo ves? Mejor. El sistema defensivo se ha activado. Comienza la cuenta atrás. Ese sistema defensivo está molestando a la fauna. Estamos despertando a los bichos. Yo los contendré. Sigue trabajando. Estos bichos no parecen muy contentos. Estos bichos no parecen muy contentos. Sigue trabajando. Dítulve. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Sigue trabajando. ¡Eso es! Solo falta un terminal. ¡Por aquí! Estoy en ello. ¡Cuatro minutos para que explote el sistema! Me gusta creerlo, pero la verdad es que me alegra que estés aquí. Solo no lo habría conseguido. Los dos hemos tenido suerte. ¡Necesito ayuda con esos bichos! ¡Pasa el Dreadful para que explote el sistema! ¡Ja! ¡Se acabó! ¡Vamos a salvo! Aquí estamos, el Observatorio del Emperador. No sé qué hay tras esas puertas, pero a esos bichos no les gusta. En esta cosa no hay nada. ¿Cómo entro yo aquí? Con la llave. ¿Para qué tendría el Emperador una cámara que solo se puede abrir con la fuerza? ¿Tú qué crees? ¿El hombre que destruyó la Orden Jedi era en secreto uno de ellos? No. Estoy diciendo que de niño, en Coruscant, te asustaba la idea equivocada. Aquí no hay nada peligroso. El Emperador está protegiendo... ¡Chatarra! Todo esto es inútil. No todo. ¿Qué es eso? Me gustaría quedarme esta brújula, si no te importa. Mi misión es destruir este sitio. ¿Por qué debería permitírtelo? Porque te lo he pedido. No te impediré que destruyas esta cámara. ¿Pero no crees que el Imperio ya ha hecho mucho daño a mundos inocentes? Me alegra que nos hayamos encontrado, Odell. ¿Y ahora qué pasa? ¿Nos vamos por caminos separados y fingimos que esto nunca ha ocurrido? No creo que puedas. ¿Aún hay conflicto en tu interior? Pues claro que hay conflicto. No estoy ciego. Sé de lo que es capaz el Imperio, pero... ¿Qué puedo hacer? Elige. ¿La rebelión? No. Elige ser mejor. Que la fuerza te acompañe.